Y te presentamos las noticias, aquí no olvides comentar tu opinión es muy importante para nosotros. Recuerda compartir la transmisión con amigos y familiares para que se enteren de lo que ocurre en la zona del Rincón. Bienvenido, llegaste a Rincón. Y hoy por la mañana un hombre de 56 años de edad circulaba en su motocicleta en el libramiento sur de San Francisco del Rincón y antes de llegar al cruce de la calle Cuarzo. Impactó contra un joven ciclista de 24 años, cayendo ambos sobre la ciclovía resultando con lesiones en distintas partes del cuerpo y el motociclista con una contusión cráneoencefálica, misma que fue atendida por Protección Civil y Cruz Roja, trasladándolo a este último al Hospital Comunitario. Y esta madrugada ocurrió una tragedia a la altura de la comunidad de Saus de Armenta sobre la carretera Acuerámaro. Un hombre de 57 años de edad murió cuando perdió el control y volcó en este automóvil negro cuando conducía a las dos y media de la mañana, quedando en medio de los dos carriles. Lo acompañaban una niña de 13 años de edad, así como dos jóvenes de 15 y uno más de 21 años que afortunadamente tuvieron lesiones menores. Elementos de Protección Civil y Cruz Roja se trasladaron a la comunidad para atender a los lesionados. Y poco después de este accidente, a las 5 de la mañana, elementos de Protección Civil y bomberos fueron movilizados por un incendio. Así quedó esta tienda de abarrotes de la calle Pipi, la esquina Hidalgo, en el centro de Purísima del Rincón. Esta conectaba una vivienda y era consumida por el fuego. Los residentes y vecinos ya habían intentado apagar las llamas por sus propios medios, pero era demasiado para hacerlo ellos mismos. Poco más de una hora se tardaron en sofocar las llamas, quedando solo daños materiales en la miscelánea. La causa probable, un cortocircuito. Y casi al mismo tiempo, pero en San Francisco del Rincón ocurrió lo siguiente. Una mujer de 32 años de edad entró en labor de parto en su casa ubicada en la calle Ópalo de la colonia Vista Oviedo. Recibía atención médica por parte de paramédicos de Protección Civil a la espera de la Cruz Roja y cuando la ambulancia llegó al lugar se encontraron con esta sorpresa. La mamá ya había dado a luz, trasladándola así a ambos pacientes al hospital comunitario. Y llegó el momento de opinar y leer tus comentarios. Esta es La Cabina Ciudadana. Hemos recibido un reporte acerca de falta de alumbrado público desde hace cuatro días en la calle Concepción, entre Fausto León y José Vasconcelos, en San Francisco. Compartimos el reporte e invitamos a quien se encuentre en casos similares a hacerlo también en servicios públicos municipales. También recibimos un comentario en el que señalan que desde la apertura de negocios e industria han aumentado considerablemente los contagios por COVID y señala que una opción sería volver a cerrar todo. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que es la mejor opción? Asimismo, recibimos un reporte acerca del parque de la Colonia del Carmen, en Purísima. Menciona que hay muchos jóvenes sin utilizar las medidas de prevención necesaria y que elementos de protección civil no han logrado evitarlo, a pesar de tener una caseta cercana. Y fuimos a fondo a la denuncia que recibimos ayer en la Colonia del Carmen, en Purísima del Rincón. ¿Qué está pasando ahí? Platicamos con vecinos e incluso con personal de protección civil. Pues un poquito más controlado del tiempo que se puso protección civil aquí, a unos cuantos metros. Sí ha servido de mucho, ha habido dos o tres accidentes aquí por la zona y sí han llegado rápido. El rato que estoy aquí ya nada más jugué a un fútbol en la cancha, pero así como antes que estaba en el kiosco, así perdiendo el tiempo, días vienen y fumigan aquí el parquecito. Pues ha estado trabajando muy bien, sí están al pendiente de todo, cualquier llamado que tienen, sí lo acuden rápido. Y cuidando también aquí ya, ya no se juntan los cholillos ahí porque ya están ahí ellos. El módulo de protección civil pues ahorita tiene poco tiempo, pues hasta eso no se ve así mucha delincuencia, pero cualquier emergencia sí luego llegan los tránsitos o ya sea municipal. Aquí en la colonia del Carmen nosotros contamos con un módulo, un puesto de atención de emergencias, el cual su objetivo principal es reducir los tiempos de atención a cualquier tipo de emergencia. Con esta caseta actualmente está trabajando a las 24 horas, es un espacio que fue rescatado y ha estado un poquito en abandono. Hoy en día en este segundo módulo no hemos tenido ningún tipo de afectación como tal, de hecho podemos ver la zona del kiosco que fue pintado, fue arreglado y hace tiempo y no se encuentran grafitis como tal, son grafitis muy mínimo. De los muchachos que estaban aquí a deshoras y que continuamente lo estaban reportando, por estar haciendo averías, cada vez es menos atractivo para ellos este lugar. Se empiezan a ver más familias, que eso nos gusta mucho, que se empieza a rescatar estos espacios. Y al día de hoy suman ya 471 defunciones a causa de COVID-19 en Guanajuato. En solo 24 horas se registraron 18 fallecimientos. Además se confirmaron 7,591 casos de COVID-19. En San Francisco del Rincón son 5 los fallecimientos y 13 casos confirmados nuevos, sumando ya 125 y otros 30 en investigación. En Purísima del Rincón son 54 los casos confirmados, 8 en investigación y 4 defunciones en este municipio. En Manuel Doblado son 3 de los casos confirmados y 3 más en investigación. Sigámonos lavando las manos constantemente y utilizando el cubrebocas. Hay que seguir las instrucciones de la Secretaría de Salud. Estos son los trabajos de poda y limpieza que el personal de empleo temporal realiza en el río Santiago por la zona del fraccionamiento San Miguel y la Mezquitera. Que por cierto, en junio concluye este programa de apoyo creado ante la contingencia. En coordinación con Protección Civil también se trabaja con la construcción de un nuevo cruce de concreto en la zona. Y este jueves Rinconexión visitó el tradicional tianguis de San Miguel para conocer cómo los comerciantes se han adaptado a la nueva realidad y sobre todo cómo se han instalado después de que duraron varias semanas sin poder ofrecer sus productos. Esto fue lo que nos hizo. Pues todo va al pasito. Vamos poco a poco. Algunos días poquito más, otros días poquito menos, pero ahí vamos. Las primeras dos semanas estuvieron los de presidencia, no sé quién serían. Que traigamos nuestro cubrebocas, el gel y pues dan sus rondas, hacer el recorrido, estarnos insistiendo, cuando menos el cubrebocas. Está bien difícil, porque estoy batallando. Bueno, en ventas no muy bien, como las que sacamos normalmente. Ya tengo dos semanas que como que sí vienen, pero no más de que paso. Mira, aquí con lo de la contingencia, han estado muy bajas las ventas. Yo con mi negocio, con el gimnasio, con la pequeña tiendita. Igualmente aquí los tianguistas echando la lucha y trabajando día a día, sacando para subsistir. Casi por lo regular, protección civil y los de salubridad, los que han estado recorriendo la zona, nada más. No hay que dejarnos caer. México está al 100 y hay que echarle para adelante. Y fue instalado el Consejo de Participación de Gobierno Abierto en Purísima del Rincón. Hace unas semanas fue lanzada la convocatoria para el secretariado de manera abierta para que la ciudadanía interesada pudiera registrarse en línea. Ellos son los miembros del Secretariado Técnico Municipal que tomaron protesta comprometiéndose al ejercicio de la transparencia. Cabe señalar que este ciudadano estará vigente durante los próximos dos años y es voluntario. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial de San Francisco del Rincón presentó su renuncia a pesar de que su periodo concluiría hasta mayo del próximo año. Platicamos con él sobre los motivos de su decisión. Agradecer por todo este periodo que estaba en el Consejo Coordinador y despedirme. El principal motivo es porque tanto el colegio como yo creemos que el objetivo que nos propusimos de construir un Consejo Coordinador Empresarial y vincularlo de acuerdo a nuestra visión ha terminado. Por agenda también y participación del Consejo. Sin embargo queda una relación de amistad muy bien con el Consejo y abierto a colaborar desde otra perspectiva. El Colegio de Diseñadores y un servidor tiene siempre la visión de tener una apertura e incluir a otros sectores a la participación de otras voces. Para ver un Consejo Coordinador Empresarial y que tenga peso creemos que debe tener una alta credibilidad y una alta transparencia en las decisiones y en los procesos que tiene. Las metas, primero buscar el nombre que fue algo complejo del Consejo Coordinador. Estructurarlo, crear las bases de este modelo para que pueda tener el nivel que San Francisco requería y tener una voz ante Estado y a nivel nacional. Otra de las metas importantes es que se logra esta vinculación con Coparmex, ellos con un objetivo de tener representación en las ciudades del rincón. Y por último, la apertura. Dejé en conjunto con todo el Consejo las bases para que se incluyan otros sectores, agropecuario, salud, servicios. Lo que sirve para el Consejo Coordinador Empresarial, según los estatutos presentes, es que el vicepresidente queda como presidente hasta que la asamblea decida convocar elecciones. Para Gerardo viene a abrir otras nuevas participaciones. Una a través de mi fundación Vivir con Ingenio. Fortalecer las vinculaciones que tengo con mis afiliados, que son talentos creativos, emprendedores, etc. El papel que tiene un presidente y nivel personal es dejar institucionalmente fortalecido a quien deja, a la institución que deja. Muchísimas gracias a todos ustedes por seguir en Ring Conexión. Los seguimos invitando a que opinen y que también nos manden sus comentarios y denuncias. Les estamos dando puntual seguimiento a cada una de ellas. También los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, visiten la página enlacelibrebajío.com y también compartan esta transmisión con amigos y familiares para que se enteren de lo que ocurre en la zona del rincón. Por hoy está bien informado, a descansar. Esto fue Ring Conexión. Nos vemos mañana. Que descanse. Un intento de extorsión en algunas agencias de viaje y ya está en marcha un plan de emergencia en Purísima del Rincón. ¿Cómo estás enfrentando esta contingencia? Fueron entregadas despensas a adultos mayores en San Francisco del Rincón. Una jornada con varios detenidos por autoridades de seguridad. Además, bienvenidos a Ring Conexión. ¡Gracias!